Música El amor es de yo Cuando el hombre es bueno Pero ustedes hombres Saben como Como poder, ¿no? Por eso somos damas de hierro ¿Verdad que sí? Aunque les íbamos Cantando a todos El amor y te amo Y te quiero Por eso yo les digo Hey, hey, hey Yo fui Completamente Mucha La verdad es que A mí me escondí En la cara Cego de volverte a ver Siento que me lo he oído Tan distante Oh, extraño amor en el corazón que no te aburrís Venga, venga, recordar tu error, pues me contando más Y me doy cuenta que en verdad no te amo No te amo, extraño amor en el corazón que no te aburrís ¡Vámonos! ¡Completamente tuya! Yo sigo siendo perdido ¡Completamente tuya! Haz lo que quieras de mí ¡Completamente tuya! ¡Vámonos! 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 Gracias.